Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo seguir a alguien en Threads. Como sabéis, Threads es esta aplicación de aquí, que es la nueva plataforma de Meta, que está conectada a vuestro Instagram. Si queréis seguir a alguien en Threads, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Primero de todo, lo que podremos hacer es irnos a buscar, y aquí buscar el nombre del usuario que queramos seguir. Por ejemplo, si queremos seguir el Manchester City, buscaremos el usuario y pulsaremos encima. Aquí, como veis, ya nos va a salir el botón de seguir. Pulsaremos encima y ya estaríamos siguiendo a este usuario. Otro modo de seguir usuarios es desde la pestaña de inicio, nos van a salir vídeos y publicaciones recomendadas. Si encontramos algún usuario que nos gusta, por ejemplo este, pulsaremos encima y pulsaremos encima de seguir. De este modo, ya seguiríamos al usuario. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.